Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues el día de hoy vamos a hacer el unboxing y review del Nanana Surprise Teens Parker Scorch de la serie número 2, así que venga el intro. El empaque de la serie número 2 viene totalmente diferente, ya puedes ver al muñeco, solamente por separado está lo que es la gorra y el cepillo, en la parte de aquí abajo está la ilustración de Parker y dice Nanana Surprise Teens. En la parte de atrás viene con el mismo empaque que la serie número 1, viene la ilustración de Parker en grande y aquí están los 4 personajes que vienen también en la serie número 2. Aquí en pantalla les dejaré la imagen de los 4 personajes más porque aquí le pusieron una etiqueta y no los pueden ver. Así que vamos a sacarlo de su caja para verlo con más detalle. Bueno chicos, ya está fuera de la caja, la verdad está bien bonito, vean. Me encantó, este lo pueden conseguir en Amazon a muy buen precio, ahorita está en descuento. Y vamos a empezar por el cabello, el cabello está súper suavecito pero este cabello es estambre. Para hacer este efecto con el estambre tienen que cepillarlo muchas veces con un cepillo especial que es el que utilizan para los perritos. Ya ven que tienen estas puntas de alambre, con esas van cepillando muchas muchas veces el estambre y va a tener este efecto. No sé por qué le pusieron este tipo de cabello pero se ve interesante. Bueno, vean la carita, está bien tierna, muy muy bonita. Este personaje está inspirado en un dragón y también en la marca Nike. Si se harán cuenta el dragón es una palomita como la marca Nike. Aquí en su chaqueta van a ver un dragoncito en la parte de aquí, otro dragón aquí, la playera que viene escrito la palabra na 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 y el dragoncito en forma de paloma de Nike. Aquí los pantalones cargo, vean los detallitos, están bien bien bonitos, los tenis son bien padres en un color verde metálico. Aquí está la palomita que es un dragón, la verdad está bien 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 bonitos. Así se ve en la parte de atrás. Y la gorra está, wow, es igual un verde metálico, está el dragón en forma de paloma. Y vean, aquí están sus escamas. Muy bonita esta gorra. Y el cepillo igual es un dragón. Me gusta mucho este cepillito. Y vamos a ver qué día de cumpleaños es Parker. Dice que su cumpleaños es el 24 de noviembre. Así que esa es su fecha de cumpleaños de Parker. Y bueno chicos, voy a quitarle la ropa para ver qué ropa interior le pusieron. Quité la chamarra y me di cuenta que es de manga larga su playera. Yo pensé que era corta, pero no, vean, está bien bonita. Y la parte de aquí es que dice na 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 surprise. Ah, este es muy parecido al eslogan de Nike. Aquí se los pondré en español, que es lo que significa. La verdad está muy padre esos detalles. Les voy a mostrar un poquito mejor la chaqueta. La verdad está bien padre. Vean los detalles, las bolsitas, todo. El bordado. La parte de atrás se ve así. Está bien, bien hecha. Me gustó muchísimo las costuras, todo. Está increíble esta chaqueta. Vean chicos, qué bonito. Bueno, está un poco sucio por la playera, pero vean, tiene de accesorios un reloj que dice 1124. Está bien, bien padre. Y sus boxers, vean, dice na 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 na. Aquí está igual la palomita en forma de dragón. ¡Ay, qué bonitos! Y sus calcetines, igual que dice na na na. Y viene la paloma en forma de dragón. Está bien padre. Pues chicos, está increíble este na na na. La verdad me gustó muchísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. No lo duden. Está bien hecho. Las costuras, los detalles de la ropa, los tenis tan increíbles. La ropa interior que tiene impresa, la gorra. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado este review. Y recuerden suscribirse, darle like y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que suba videos. Compartan el video, comenten. Cuídense mucho, sean muy felices, sonrían siempre y buena vibra. Besitos. Bye. Bye.